El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este lunes que los aliados estudian reducir de dos a un solo paso el proceso de adhesión de Ucrania. Con ocasión de la cumbre, que se celebrará el martes y el miércoles en la capital de Lituania, Stoltenberg destacó que una de las propuestas que están discutiendo los aliados es la de suprimir el plan de acción para la adhesión, o MAP por sus siglas en inglés, para Kiev. En una comparecencia junto al anfitrión de la cumbre, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, Stoltenberg aseguró que por el momento sigue abierto a lo que decidirán los líderes. Recordó que en la reunión informal de ministros de exteriores de la alianza celebrada en Oslo en mayo, presentó un paquete de medidas en relación con Ucrania. La primera de ellas consistía en un programa de apoyo práctico para garantizar la plena interoperabilidad entre las fuerzas ucranianas y las aliadas. La segunda, en establecer un consejo OTAN-Ucrania, cuya primera sesión se celebrará junto a Volodymyr Zelensky durante esta cumbre. La tercera, según Stoltenberg, se trataba de eliminar los requisitos del plan de acción para la adhesión. La supresión del MAP significaría que el gobierno ucraniano no tendría que participar en un programa de varios años para demostrar que ha llevado a cabo las reformas militares, económicas y políticas necesarias para unirse a la alianza militar. Nauseda dijo, por su parte, que la eliminación del MAP sería un paso adelante muy positivo. Perú indicó al mismo tiempo que también es necesaria una señal muy clara de que el ingreso de Ucrania en la OTAN será realmente posible cuando las condiciones lo permitan.